Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos. Bueno, la política sigue caliente. Más adelante le vamos a dar nuestras opiniones con las escogencias por encuestas de los diputados. Salió el amigo tuyo ahí. El emprendedor. El emprendedor de Santiago. El que emprendió la huida. El Torito se lo llevaron en rama. Pero que eso se sabía. Lo del Torito era la crónica de una muerte anunciada. Se llevaron. No, el Torito no tiene fuerza. Es que el Torito no hizo nada. El Torito no tiene fuerza. Al Torito que siga cantando, que cantando es que está bien. Déjense de esa pantalla. Es que el Torito es de Hipólito. Y Luis está organizando su engranaje político. Está desplazando a todo el mundo. Y no duden ustedes que en el futuro, con ese Congreso, él quiera modificar la Constitución como trató Danilo. No se desesperen. Luis dijo que no iba y fue. No crean en políticos. Ese quiere su Congreso ahora. Y se está aprovechando de su posición para desplazar a todo el que le haga sombra. Y la gente de Hipólito estaba demasiado fuerte. Por eso se lo llevaron en rama. Al Torito se lo llevaron porque no hizo nada en Bonao. Es verdad. Claro que no hizo. Dime qué hizo el Torito en Bonao. Hizo poco en Bonao. Pero qué hizo el Torito en Bonao. Llamar a un dirigente de la DGC para sacarlo de ahí. Y gritar. Y gritar carrancón. Y decir que así no se hace política. Y Bonao cayéndose a pedazos. El río comiéndose lo mismo. Y el Torito nunca habló de eso. ¡Hola! ¡No sé! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante, hermano! ¿Están fuertes ustedes, eh? ¿Eh? ¿Ustedes tienen energía? Estamos suavecitos hoy para que tú sepas. Estamos en baja. Ese, latido, tú eres fuerte porque tú, tú, es que tú como que eres contra este gobierno. Así me decía Danilo y su grupo. No decía. Los peleadistas decían lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero oye, yo soy doctor, un comunicador bacano. Y yo sé también. Pero a veces tú te pones así. Y yo siento yo como escuchar que tú, como que tú eres en contra. Yo soy en contra de los sinvergüenzas, hermano. Y esto no es un concurso de belleza. Un concurso de belleza. Déjate de esa vaina. Sí, esto es. Mira para adelante. Denuncia lo que tiene que denunciar. Tengo un caso. ¿Qué pasó? Siguen los tránsfugas. Los sinvergüenzas. ¿Y quién se mandó ahora? Ahora se mandaron dos amigos de La Vega, patrocinados por Kelvin Cruz, el alcalde perremeísta de La Vega. Usted va a hablar del histórico síndico de La Vega. Pasará la historia como el mejor alcalde. Eso es lo que dicen los perremeístas de La Vega. Y gente que llama aquí dice, el mejor alcalde que ha pasado por La Vega, Kelvin Cruz. Le está dando una patada igual para los opositores. No, no puede ser. El nombre está en serio como Kelvin Cruz. Atención, Pizarra. Anotación. Carlos Veras. Señor director, usted tiene la imagen ahí. ¿Cómo que se llama? Carlos Veras. ¿Qué pasó con ese señor? Regidor del PLD. Mírenlo ahí, esa sinvergüencita. ¿Cómo que se me quede eso? Un sinvergüencita del Partido de la Liberación Dominicana. Era director de transporte en Medio Ambiente cuando Danilo, cancelado por deshonrosas actividades. Ahora le ascendieron a la esposa Lisset en educación y Kelvin Cruz lo ayudó a pagar sus deudas y le dio un millón de pesos para que se fuera al PRM. Ese que usted está viendo en pantalla. ¿Cómo es la vaina? Le dieron un nombramiento de su directora de educación a su esposa, Lisset Suárez. A él le ayudaron a pagar sus deudas. Y va al PRM. Atención, PRMistas, en La Vega. Kelvin Cruz compró a Carlos Veras y le está garantizando la candidatura para que repita, en desmedro de los posibles candidatos del PRM que han guayado la yuca. Mírelo bien. El otro, Javier Reyes. ¿Y hay otro? Otro más. No, pero no relaja. Otro más. Mírelo ahí. A ese le fue muy bien. Pero ese hombre se ve serio. Sí, todo se ve en serio. ¿Y qué es lo que pasa? Le dieron un dinero. Kelvin Cruz a la cabeza. Ese era del PLD, otro tránsfuga más. Lo compraron. De entrada, le dieron un millón de pesos. A ese que usted está viendo en pantalla. Ese fue uno de los que se benefició con el asfalto de Gonzalo en el PLD. No, no relaje. Se hizo rico con el asfalto del PLD. Ese señor. Y construyó una casa de veraneo de más de 50 millones de pesos. ¿Pero a dónde? Ahí en la vega. Ay, coño. Los veganos lo saben. Kelvin Cruz lo compró ahora. Míralo ahí. Míralo en pantalla. Ese regidor de la vega se le vendió al PRM con la esperanza de que Kelvin Cruz le va a dar una candidatura para que repita. Dice la gente que este radio que le dé los nombres. ¿Los nombres? De las dos personas. Carlos Veras el primero y el segundo Javier Reyes Kelvin Cruz anda con la funda comprando en desmedro de los candidatos del PRM que han guayado la yuca. Un nombre tan serio. Que han guayado la yuca. Un nombre tan serio como Kelvin Cruz. Yo soy la voz de los PRMistas de las bases. ¿Eh? En la vega. ¿Cómo es? Que no tiene quien lo defienda. Claro, porque si Kelvin Cruz, que es la principal figura del PRM en la vega. No lo defiende. Está comprando PLDistas para que ocupen candidaturas en ese partido. Pero ya. No merece ser el vocero. Y ya estos reduciaron del PLD. Ya se fueron. Le dieron la funda. Ah, ya. Déjeme hablarle de Javier Reyes. Póngamelo en pantalla, señor director. ¿Cuál es Javier Reyes? Mírelo ahí. Ese dirigió el asfalto en obras públicas y se benefició para ser regidor en el 2020. Qué va. Aparte de eso, se hizo millonario y tiene casa de veraneo. ¿Qué se buscó ahí con el asfalto? Por más de 50 millones de pesos. Así que usted ya lo sabe. Atención, veganos. Carlos Vera. Póngame a Carlos Vera de nuevo. Regidor del PLD. Kelvin Cruz lo compró. Javier Reyes. Regidor del PLD. Kelvin Cruz lo compró y le nombró con un ascenso a su esposa Lisset Suárez. Está dicho. Quedó escrito ya. Habla el pueblo, carajo. Y a la vega que se prese. Desajóguense, como dicen en el campo. Desajóguense. Llamen. Habla. Hola. Adiós. 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 Buenas. Adelante Miami. Oye, ya le hicieron una jugarreta al Torito. No, no, no. El Torito se la hizo él. Se la hizo a pelear con Luis Sujente. Orlando Reyes llevó, oye, una patada de cuarto para dársela a la gente el domingo. Ya, ya hay tres PRDistas del PLD que vinieron al PRM y la gente del PRM votó el gol. Te voy a decir algo. Pero en Bonado no querían al Torito. Ay, ¿cómo que no? Él dijo que le iba a ser el más votado. ¿Qué dijo él? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Eso fue lo que dijo el Torito. Habla. El hermano del temido Clemontaz. Se lo llevaron. Otro tránsfuga que se pasó del PLD al PRM. Manuel Jiménez que se pasó del PLD al PRM. José Andújar, Santo Domingo Este. Se le deja al PRM. Los PRMistas no votan por PLDistas. Entiendan eso. Se la van a hacer ahora también en el 24. ¡Hola! José, pero mira algo. Todos los músicos que se enganchan políticos terminan fracasando. Ya lo sabe. No hable de Sergio Vargas, muchachos. Desacreditado. Sergio Vargas es bueno. Sí. Tremendo cantar. Ese fue peor. Renegó de su PLD. Se estoy yendo cortado. ¡Hola! ¿Te sabe, Sergio, ahí? Sí, lo ayudaste. Hola, José David, José David. ¿Qué dice ese PRMista? Pues sí, hablando de Haití, que está haciendo... Ellos pueden hacer lo que ellos quieran del lado de ellos. Tú no puedes tirar... Sí, pero donde ellos están acabando es el nivel de nosotros. El presidente arrancó. Arrancó con el ejército para allá. No, nosotros... No, pero que eso es del lado de nosotros. Tú no puedes tirarle a un país. Tú no puedes pasar un avión por un país que tú no puedas... Ah, pues está bien. Y ahí para abajo te va a vallar con tierra. Nosotros trancamos este lado, trancamos este lado y ya tenemos la cosa resuelta. Y ahora... Eso no va a resolver ahora. Dice que trancamos este lado, la sangre, la verdad. Hola, José, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están, sus opinadores? Bien. Bien, hermano, adelante. Mira para adelante. Me alegro, mira, tengo una pequeña queja de los policías y los militares, este macoteo que tienen. Ayer yo estaba para la terrena y soy de Jarabacoa y todo es de vacaciones en el país. Y cuando bajo el cristal que veo en el vehículo que ando me dicen, usted tiene ese permiso para esa música, una música apagada. Y dice, usted está preso para el medio ambiente. Y me sale de ahí, pero si le sale de usted algo, deme algo y váyase. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Bueno, si le salía de ahí... Lo que debiste fue grabarlo y tirarlo para adelante. Debiste haberle regalado una foto. Sí, una fotito ahí. ¡Habla! Se fue esa, vámonos con esta. ¡Hala! ¡Hola! ¡Diga! ¡Habla! Si tiene miedo, no llame, no joda. ¡Hola! ¿Quién? Déjame buscar, déjame buscar, que tengo el listado aquí. Dagoberto en la provincia de Independencia. ¿Pedió? Hay mucha gente que está dando... Con la pared y los setos. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Diga! ¡Buenas! Nosotros la gente de la diáfora estamos atentos a todo lo que pasaría... ¿Es verdad? ...en la diáfora. Es un toque de queda. Así que ya ustedes saben que a Binader, nosotros los perremeditos lo vamos a agarrar en las elecciones... ...porque nosotros no somos importantes para la convención de ellos. Pero en las elecciones, hijo, le vamos a demostrar que le vamos a hacer falta a la gente de la diáfora. Así que se prepare a Binader, que se la vamos a cobrar. Ya lo sabe. Esa bomba viene. ¡Hola! ¿Cómo se sienten? ¡Bien, hermano! Mira, José. Nosotros duramos el fin de semana en Bani, nada más reunidos con dirigentes del PRM. ¿García? Sí. Mira, oye, escúchame. Yo duré tres días. Nosotros duramos tres días en Bani, oye. Mira, dirige... Pero, ¿con cuál es el dirigente del PRM? ¿Los disgustados? ¿Los que no salieron? No, 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 no. Los dirigentes de la base. Mira, Fulcar... Pero los que salieron, los que están nombrados, ¿quién? Porque los que están nombrados cobrando no te han disgustado. ¿Qué dice la base allá, Wilson? Mira, José. Allá ellos no tienen autoridad, mira. Oye. Oye, ¿tú sabes quién va a ganar de calle allá? De calle, de calle. ¿Quién? Winton Guerrero. Winton Guerrero gana de calle. De calle, oye. Mira, el síndico no lo quiere en los mismos PRM. Incluso no nos podría ocupar la cámara, porque hay problemas allá hoy. A Fulcar, si se ve ahí la convención, no sale diputado, oye. Te escuchamos. Y la gobernadora tampoco la quiere. A Fran Mulo sacaron también. Ya. Aló. Sí, habla, habla. Serán los detalles de Wilson. Hola. Buenas. Buenas. Eso que está comprando el PRM son chivitos. ¿Cuánto es mi amiga Ibarra? Dígame usted, ¿cuántos millones? Pero tú vas a comparar lo que se hizo mal con lo que están haciendo mal estos. Es una comparación que tú estás haciendo. ¿Quién era más rastrero de los dos? Si los PRMistas o los PRMistas. Efectivamente. Ah, bueno, pues también adelante con tu comparación. Espérate, ¿cuánto le dieron a Incapera? Los cerdos que están en el lodo, lo que quieren es que nosotros se enloden también. Pero efectivamente, pero que el lodo que pasó, ya eso lo quiero evitar. Es una lucha entre delincuentes y la mafia. Ahora tú sabes lo que quieren ahora. Lo que seguro es que van a echar a pelear. ¿Qué se va a hacer el tema cuando pase esto? De el presidente de Hipólito. Ese va a hacer el tema. El tema que está claro. Que dejaron fuera a los de Hipólito, como nosotros dijimos. La mayoría de los que se quedaron fuera son de Hipólito. Cogí ahí. La mayoría son de Hipólito. Hola. Hola, mi José. Sí. ¿Cómo tú estás? Bien. Se nos vendió el traicionero de la patria, Luis Abinadé. ¿Cuántas faltas nos hace Trujillo hoy en día? Ay, padre amado. Este país, disculpándonos por los viniertos de nosotros. Los nietos, los tatarabinietos de nosotros. Mientras aquí no tengo un hombre con pantalones, nosotros nunca vamos a ser nadie en la vida. La gente quiere un cambio y lo tiene un cambio. Ven, yo ahí para ir, Luis Abinadé. Por traicionero. Todavía no lo ha vendido. Todavía queda algo. Lo tiene en oferta. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Señor presidente. Espere que Leodé venga, que Leodé va a cambiar esa vaina. Si le falta valor. Uigan para acá. Que aquí estamos así, vea. Rebozados. Hasta arriba. Aquí lo producimos, por si acaso. Ya lo sabe. Y se lo mandamos a domicilio. También. Volvemos ahora. Dale. Adiós. 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 Adiós.